Muy buenas a todos, aquí está un nuevo tutorial de ZBrush, ya sé que llevo muchísimo tiempo sin traerlo, pero creedme que dentro de muy poquito tendréis muchos, muchos tutoriales y muchas cosillas sobre ZBrush, ¿vale? Entonces creedme, confiad en mí y os traeré. Bueno, hoy vamos a ver una herramienta que me ha resultado súper, súper útil, ¿vale? Que me acabo de instalar en ZBrush 2018 porque no tenía tiempo de investigar ni nada. Y bueno, ya veis que la interfaz es toda nueva respecto a los anteriores tutoriales porque he cambiado todo, he puesto todo nuevo, he puesto los botones más pequeños, bueno, todas estas movidas, ¿no? Si queréis un vídeo sobre cómo modificar todo lo que es la interfaz, simplemente decírmelo en los comentarios y os traeré uno que es muy interesante de cómo personalizar todo, ¿vale? Entonces, Sculptris Pro, que es lo que nos viene, hoy venimos a dar, ¿no? El Sculptris es la nueva herramienta que han implementado en ZBrush 2018 y para mí es una auténtica maravilla. Todavía no lo he probado en profundidad, pero os voy a enseñar cómo funciona y la verdad que es una auténtica maravilla. Lo que habíamos visto hasta ahora es cómo manejábamos la malla con Dynames. Para los que no sepáis qué es Dynames, pues simplemente es que cuando tú estiras una malla, ¿vale? Como es lógico, sus polígonos se estiran, ¿no? Esto está explicado en anteriores tutoriales. Entonces, lo que hacemos aquí con el Dynames es tag y se vuelve a reordenar la malla de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, claro, con esto podíamos sacar una malla infinita. Lo que pasa es que ahora han metido una nueva herramienta que se llama Sculptris Pro, ¿vale? Y esto nos viene a decir, voy a coger por ejemplo un pincel de estándar y es este botoncito aquí que vosotros por defecto tendréis por aquí el botón, ¿vale? Se llama, si ponéis ahí, Activate Sculptris Pro Mode, ¿vale? Yo tengo en el Sheet y tengo una tecla personalizada para activar y desactivar este modo. Entonces, lo que hace activando esta herramienta es que nos va generando geometría en tiempo real según las necesidades que tengamos. Eso es lo más importante. Por ejemplo, tenemos una malla Low Poly. Como veis, los polígonos se ven bastante grandes. Aquí no podríamos meter ningún detalle. Pero, por ejemplo, si tuviésemos que hacer un ojo aquí, voy a quitar un momentito el Sculptris, ¿eh? Para que me entendáis. Si tuviésemos que hacer un ojo, claro, ahora yo empiezo a hacer el ojo aquí y veis que no tengo polígonos como para crear el ojo. O sea, me quedo sin polígonos, ¿lo veis, no? O sea, me entendéis como, por ejemplo, aquí estaría, pues yo que sé, hacemos cualquier cosita, ¿eh? Estoy improvisando simplemente para que lo veáis. Entonces, claro, no tengo suficientes polígonos para hacer el ojo. ¿Qué pasa? Que como el Sculptris Pro nos permite crear topología en tiempo real, fijaros esta maravilla, ¿vale? Lo activo aquí y ¿veis lo que está pasando? Que nos está metiendo geometría donde necesitamos geometría. Si queremos más detalle, nos mete más geometría ahí. Entonces, esto es absolutamente increíble porque, mirad, suavizo yo ahora esto y como podéis ver, puedo empezar a esculpir el ojo, ¿vale? Sin preocuparme de los polígonos. Claro que digo, joder, es que este ojo ahora tiene mucho más detalle aquí, pues hago el pincel mucho más pequeño y automáticamente puedo meter más detalle. ¿Os fijáis como la densidad de polígonos es mayor donde más detalle necesitamos? Claro, ¿que necesito más pequeño? Pues todavía más pequeño el pincel y ya podemos meter más detalle. Y como veis, ahí dentro hay más densidad de geometría. Entonces, ya de... bueno, a ver, no nos tenemos que olvidar de Dynamics porque Dynamics es esencial, ¿vale? Pero sí que el concepto nuevo de Sculptris nos permite no tener que subdividir la malla porque antes, si vamos para atrás, vamos a... Ahí vale. Si tuviésemos que meter detalle aquí sin Sculptris, lo que teníamos que hacer es un control D para meter más polígonos a la malla completa. Y ahora, pues seguir esculpiendo aquí lo que es el ojo, hacemos el hueco del ojo, hacemos todo esto y toda esta movida, ¿no? Entonces, de esta forma haríamos lo que es el ojo, pero es que ahora no necesitamos subdividir toda la malla porque, claro, necesitamos polígonos aquí, pero en todo el resto de la cabeza no necesitamos polígonos. Entonces, estamos subdividiendo todo el poligonaje tontamente porque es que no lo necesitamos. Entonces, esta herramienta es absolutamente increíble, increíble. Y luego tiene unas pequeñas opciones que, me vais a perdonar, bueno, esto es mío, estos son mis paletas, me vais a perdonar porque no recuerdo exactamente dónde estaba, espera un momentito, yo creo que estaba en... Aquí está. Sí, mira, aquí, el Sculptris Pro está en Stroke, aunque después hay... Sí, aquí está, eso es, aquí está todo. Vale, entonces, si activamos esto, veis que aquí pone adaptativo. Eso quiere decir que según el tamaño del pincel, vamos a activar... Ah, ya está activado. Según el tamaño del pincel, si yo... Espera, voy a hacer con... Uy, perdón. Vamos a quitar las subdivisiones, quitándoles de aquí, de let the lower, ¿vale? Entonces, según las... A ver, tenemos que activar, perdón. Ahí. Ahí, según el tamaño del pincel que tengamos, haremos más o menos detalles. Os fijáis, ¿no? Como la topología cambia. Pues si quitamos el adaptativo, de hecho, voy a cambiar este menú aquí para que lo veáis. Si quitamos el adaptativo, ahora tengamos un pincel grande o tengamos uno pequeño, os fijáis que no mete más detalle, ¿no? En cambio, si con adaptativo, el pequeño mete más detalle. Os fijáis, ¿no? Entonces, en conclusión, el pincel que más tenéis que usar es el adaptativo. Porque es que, si necesitáis más detalle, normalmente soléis usar pinceles más pequeños, ¿vale? Y luego, bueno, la combinación de estas dos, esto es una cosa muy sencilla. Y es que cuando estás en adaptativo, cuando haces el pincel más pequeño, mete más polígonos. Y cuando suavizas, veis que como que resta polígonos. O sea que cuanto más grande es el pincel y suavizamos, quita más polígonos. Os fijáis, ¿no? Un poquito. Entonces, con estos dos valores, controlamos cuánto queremos quitar y cuánto queremos añadir. Yo dejaría todo por defecto, ¿eh? O sea, como está por defecto, funciona perfectamente según lo que he probado. Pero bueno, os enseño un poco las opciones que tiene, por si queréis toquitar un poco y queréis ver. Luego, por último, quiero enseñaros una cosita que incluso todavía no he probado, ¿vale? Porque he probado muy poquito la herramienta. Pero si nosotros cogemos, por ejemplo, voy a coger, vale, esta misma herramienta, ¿vale? Vamos a estirar, así, un poquito más, ¿vale? Como veis, está creando topologías en tiempo real. Ahora, fijaros que si yo quisiera separar este objeto de este objeto, lo que te permite el Sculptress con el Smooth es, poco a poco, ir suavizando hasta el punto que cuando es muy pequeño, ¡pum! ¿Te separa un objeto del otro? Es, es que es alucinante. Es que es alucinante. Como podéis ver, esta herramienta tiene una utilidad súper grande. Es la leche y podéis utilizarlo en cualquier momento, eso sí, en cualquier momento de la fase de blocaje de un personaje. Si estáis haciendo un personaje para videojuegos y habéis creado la retopología del personaje, tenéis las subdivisiones ya en la retopología, no os recomiendo usar esta herramienta porque vais a romper la retopología, o sea, la topología limpia la vais a romper. Entonces, esta herramienta, tanto Dynamics como esta, yo utilizaría en fases de blocaje, o sea, en fases de creación de personaje. Una vez que ya está creado y ya empecéis a limpiar la topología y tal, dejaría de usarlo, ¿vale? Esa es mi recomendación, cada uno tiene un modo de trabajar, pero esa es mi recomendación. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido. Si os ha gustado y queréis que siga subiendo, simplemente darme una manita arriba, ponerme en los comentarios qué queréis ver en los siguientes tutoriales. Aunque tengo una preparación, bueno, de hecho voy a preparar ahora otra, para que tengáis esta misma semana otra, sobre booleanas, que me parece otra herramienta que es absolutamente increíble. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos y adiós.